Música Porra, ahí es foda Yo creo que va a pasar el volo en medio de la corrida, pero no sé Porra, ahí se me quebra No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Es muy difícil de pasar é ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguimos en el medio de la pista Estoy haciendo el error, de repente sentí a la depresión Ah, está bien, está bien ¡Puedo aprovechar el permas! ¡Te llevo, te llevo, lo Voy a ver si la gente va a pasar Voy a ver si la gente va a pasar